En este video veremos un tutorial explicado paso a paso al fiel estilo del canal y también te voy a mostrar 7 razones por las cuales tienes que crearte una cuenta en este exchange, sí o sí. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Genera Tu Sueldo, espero que todos estén muy bien familia, quiero mostrarles antes de empezar mi inmenso agradecimiento porque ya somos más de 250 mil miembros en esta bonita familia Genera Tu Sueldo, de verdad muchísimas gracias, es por eso que cada vez me esfuerzo más y más para traerles cada vez un mejor contenido. Dentro de unos minutos les voy a hacer una pregunta y me encantaría que me respondan con total sinceridad, los voy a estar leyendo en los comentarios y también les recomiendo que me vayan a seguir en mis redes sociales, principalmente Twitter e Instagram para que vean todas las noticias cripto que vamos a ir subiendo para que también estén actualizados y ojo que se puede venir una que otra sorpresita, recuerden que todos los links van a estar abajo en la descripción y si tú que me estás viendo estás aquí porque quieres ganar dinero con criptomonedas, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón de abajo y que actives la campanita para que no te pierdas ningún otro video y ojo también le puedes regalar un poderoso like ahí abajo. Perfecto familia, ahora sí vamos a empezar, como les he dicho les voy a mostrar un tutorial paso a paso y con manzanas al fiel estilo del canal y 7 razones, ojo 7 razones por las cuales yo les recomiendo que sí o sí se cree en una cuenta en KuCoin. Para empezar nos vamos a ir a CoinGecko y como saben es una página donde vamos a encontrar diferente tipo de información sobre criptomonedas y también exchanges y al momento de grabar este video podemos decir que la primera razón por la cual yo les recomiendo que se creen una cuenta en KuCoin es porque es el quinto exchange más grande del mundo al momento de grabar este video, una cosa pero de locos. Recuerden si no tienen una cuenta en KuCoin les estoy dejando un link abajo en la descripción con beneficios familia. Perfecto, una vez que se hayan creado una cuenta en KuCoin voy a iniciar sesión, bueno yo ya estoy por aquí y les voy a mostrar la segunda razón por la cual yo les recomiendo que sí o sí se creen una cuenta. Y es muy sencillo, viene de la mano con la diversificación. ¿Alguna vez han escuchado ese dicho que dice no metas todos los huevos en la misma cesta? Tal cual, ustedes podrían ir diversificando en cuanto a exchanges para que sus fondos estén en uno o en otro por si llegara a pasar algo con algún otro exchange que vienen trabajando. Perfecto, les voy a ir mostrando todo paso a paso así con manzanas como siempre. Vamos a arrancar por este lado de la derecha. Una ventaja muy buena que yo les quiero comentar es que KuCoin está disponible en muchísimos países. Ya hace poco han habilitado el Calle C en Venezuela, lo cual me parece una cosa pero de locos. Para hacerlo, que yo te recomiendo que sí lo hagas, te vas a ir acá y nos vamos a ir donde dice verificación. Ojo, por si acaso puedes cambiar el idioma en esta parte de aquí. Solo eliges el idioma y la moneda que tú quieres que aparezca. Luego de eso, vamos a ver después un poquito sobre los activos, sobre las órdenes. Pero antes les quiero comentar la tercera razón muy importante. Es que KuCoin tiene uno de los fees más competitivos del mercado. Les explico en qué consiste esto. Cuando tú haces trading en algún exchange, te cobran diferentes fees, ¿no es cierto? Entonces KuCoin tiene uno de los fees más baratos del mercado. Por lo cual podrías aprovechar y podrías empezar a operar aquí también. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Nos vamos a ir acá a la parte de finanzas. Bien, y acá tenemos lo siguiente. Nosotros podemos realizar un préstamo para poder trabajar y poder operar con diferentes criptomonedas. Ojo, esto va a ir de la mano con el trading con margen. Bien, si quieren que les explique esto, podríamos hacer otro video dedicado porque es bastante extenso. Luego, acá tenemos el famoso earn, que vendría a ser ganar ingresos pasivos por dejar nuestro dinero ahí. Que es lo que todos nosotros buscamos siempre, como les digo en todos los videos, ¿no es cierto? Acá nos va a aparecer lo siguiente. Las últimas formas que han sido agregadas es USDT a un 8%, ojo, pero por 7 días, y también la criptomoneda DAI. Después tenemos diferentes promociones. Van a haber diferentes criptomonedas aquí, pero vamos a ir hasta casi el final. Mira, dice savings, que son los ahorros. ¿Cómo podría participar yo de este 8% por 7 días APY? Simplemente le doy acá en transfer. Nosotros necesitaríamos tener acá los USDT. Mínimo necesitas 10 USDT. Es un plazo flexible. Eso quiere decir que lo puedes retirar cuando tú quieras. Pones acá la cantidad, haces clic aquí y confirmas. Una vez que lo hayas hecho, tu dinero empezó a trabajar por ti automáticamente bajo esta tasa. Así como los bancos que te pagan, no sé, 0.5% anual, esta te paga un 8%, ojo, calculado en base a 7 días APY. Perfecto. Y acá también puedes hacer lo mismo con Hydra y te da un 47%. ¿Por qué tiene un mayor interés? Ojo, puede ser por temas de promoción o también por la volatilidad de la misma moneda. Bien, y finalmente puedes hacer staking. Vendría a ser similar, digamos, de alguna forma en estos exchanges a los savings, ya que vas a poner tu dinero y va a trabajar por ti. Por ejemplo, tenemos Hydra 52%. Ojo, estos son savings y esto dice staking. Son dos cosas diferentes. Bien, Hydra 52%, Anchor 28% y Persistence 27%. Acá te aparece la cantidad de días que tú puedes hacer staking y luego de eso se va a regresar a tu cuenta. Después, ¿qué más tenemos? Si nos vamos al Earn, tenemos el famoso Spotlight, que es un launchpad que ya hemos hecho diferentes videos, ya les he mostrado cómo funciona y que actualmente están con la campaña de Gary. Cada cierto tiempo se lanza un diferente Spotlight, donde nosotros por tener los tokens KCS, que son los tokens de KuCoin, vamos a poder participar y nos van a dar esta preventa, digamos, para que nosotros podamos venderlos un poco más caro. Perfecto, tenemos videos ya sobre esto. Se pueden ir al canal para que puedan aprender un poco más sobre los Spotlights. Luego de esto vamos a volver acá a Learn y acá vamos a ver la cuarta razón por la que te recomiendo que tengas una cuenta en KuCoin. Es la parte de KCS Bonus. ¿En qué consiste esto? Nosotros, al tener KCS, yo tengo actualmente 116 KCS, vamos a ir recibiendo automáticamente bonus. Como pueden ver, yo he estado recibiendo todos los días bonus. 0.01 KCS, 0.01 KCS y así, como siempre les he dicho, podrían decir, ah, Luis, son 25 centavos todos los días. Caramba, todo suma aquí. Por ejemplo, en cuatro días tengo un dólar por hacer qué? Nada, absolutamente nada. Lo único que tú tendrías que hacer acá es darle acá en Save tu Wallet para que se vaya tu wallet directamente. Luego tenemos el KuCoin Pool, que básicamente es para mineros. Acá te puedes unir a su pool y puedes sacar rentabilidad. Pero para esto te necesitas hardware especializado, como les he comentado en muchos videos. Después, el KuCoin Win es una especie de rifa, en realidad. Actualmente tenemos dos, una de KCS y otra de cadena. Acá vas a, bueno, acá vas a comprar tu ticket que cuesta 3 KCS, me parece un poco caro, pero te podrías ganar 28 KCS. Pero obviamente que si no ganas, perdiste tus 3 KCS que al momento de hacer este video pueden ser unos 60 dólares. Bien, entonces de repente yo no les recomendaría esto. Luego, si nos vamos a derivados, esto es básicamente para operar futuros. Esto también necesitaría otro video. Por favor, déjenme en los comentarios si quisieran que les haga otro video. Y ojo, yo les dije que en unos minutos les iba a hacer una pregunta que me gustaría que me respondan con total sinceridad. ¿No es cierto? Cada vez yo me esfuerzo por hacer cada vez un mejor video, con mejor contenido, con mejores formas para ganar, con una mejor edición también. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué podrían mejorar en los videos. Yo los voy a ir leyendo. Por favor, dense likes entre ustedes para que los comentarios se vayan posicionando. Y de esa forma yo también pueda leer sus sugerencias para cada vez traerles un mejor contenido, familia. De verdad que lo único que quiero es poder traer un mejor video para que ustedes también lo puedan disfrutar. Dicho esto, nos vamos a volver a la homepage porque acá hay algo importante que tengo que decirles. Entonces, nosotros vamos a suponer que estamos acá en español porque nosotros queríamos ver esta página en español. Bien, y acá viene la quinta razón por la cual yo les recomiendo que se creen una cuenta acá en KuCoin. Pero, pero no la van a ver en la página traducida al español, que es acá donde dice comerciar. Tenemos mercado spot y mercado con margen. Pero si nosotros nos vamos acá a inglés, miren lo que nos aparece. Trade. Tenemos el famoso trading bot. Es un bot que literalmente va a hacer el trabajo por nosotros. Va a abrir, va a cerrar operaciones, va a tomar ganancias. Obviamente dependiendo cómo se vaya moviendo el mercado. Esto merecería otro video, ¿no es cierto? Pero por favor, déjenme abajo si es que quieren ver cómo funciona este trading bot. Luego de eso nos vamos a ir acá donde dice markets. Y acá es la sexta razón por la cual yo les recomiendo que tengan una cuenta en KuCoin. Es que KuCoin es uno de los exchanges que lista más altcoins de la historia, podríamos decir. Nos podemos ir acá donde dice new listing, que incluso ya lo vimos en otro video. Y acá ustedes van a poder tener diferentes listados. Por ejemplo, call, whale. Acá le podemos dar en new para que veas las nuevas listados que tiene KuCoin. Astar Network, Frontrao, Gari Network también. Hay algunas monedas obviamente que las podemos ver en otros exchanges. Pero la especialidad de KuCoin es listar altcoins. Y nosotros vamos a poder tener provecho definitivamente. Ya sea corto, mediano o largo plazo. Y ojo, como experiencia, yo he comprado diferentes monedas aquí que no estaban en otros exchanges, por si acaso. Entonces es una muy buena recomendación. Y la séptima razón por la cual yo les recomiendo que se creen una cuenta acá. Si nos vamos acá a BuyCrypto, tenemos un P2P. Algunos me dirán, hey Luis, pero en otros exchanges también hay P2P. Pero ¿saben lo que me gustó? Porque muchas personas me preguntan. Miren, si yo quiero comprar cripto, puedo hacerlo mediante PayPal. Es algo que me gustó. Obviamente muy al margen de las comisiones que te puede cobrar PayPal. Pero hay personas que tienen atascado ese dinero en PayPal y no saben cómo sacarlo. Y qué mejor que si lo puedes convertir a cripto, ¿no es cierto? Obviamente este mercado P2P también necesitaría otra explicación. Comprar, vender, para dar las órdenes. Y si de repente seguir el paso a paso, yo con gusto lo puedo hacer. Por eso los quiero leer ahí abajo. Y depende de lo que ustedes digan, por eso les digo que se den likes a sus comentarios para ver cuál sería el siguiente video sobre KuCoin para yo hacerlo con todo gusto. Familia, por lo pronto yo voy a dejar este video aquí. Espero que les haya gustado de todo corazón. Ya saben que si fue así me pueden regalar un poderoso like. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Tanto con las sugerencias de que cambiaran el video a quitar o aumentar o mejorar. Como también los productos que quisieran que yo especifique en un próximo video dedicado para hablar de cada una de estas herramientas. No olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Y me pueden regalar un poderoso like. Ya les dije eso, creo, ¿no? Perfecto. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Chau.